Hola chicos, antes de empezar el video les quiero decir que tengo cuenta de tiktok Esta es mi cuenta de tiktok, este soy yo, así que si me ven, nada Y tienen tiktok... uh, un re mosquito Si tienen cuenta de tiktok, síganme ahí Nada, muchas gracias El que tiene moto nueva Celular que siempre suelo Ajeno al tiempo Sé que quisiera seguir Pero mis voces te ahogan Se sigue la gira porque no me quiero ir a dormir Si es que youtube quiere, ¿no? El único streamer que le pasa esto El único que le pasa esto Emblemáticos, pero muchos usuarios en internet reportan que de... Buena remera De unos años para acá, este establecimiento va en completa decadencia En las habitaciones se encuentran cucarachas Argentina Noches, paredes muy delgadas, por ende... Nacho, cantás mejor que O'Connor Mucha gente comenta... No es mucho Ah... Es para hacer la misma frase que decía Maradona, no para bajar el precio de O'Connor Las noches se llega a sentir un tanto inseguro Que pasan cosas así medio sospechosas Olfatos raros Se ofrecen servicios no del todo legales Entonces venga, vamos a vivir la experiencia Vamos a ver si es realmente tan malo como se dice Reservé la habitación más sencilla que encontré Que no estuvo tan barata, me costó 75 dólares Pero por supuesto esto... Eh, ¿a qué hotel fueron en Bariloche, gente? Los precios varían mucho en la temporada, en qué tan lleno o vacío esté Primera impresión, diré que se ve tétrico Esa es la impresión... De afuera vos lo veo, debe ser re lujoso, debe ser esto Que me da como muchos payasos ya desgastados por doquier Tiene una temática de circo que... La 833 la tengo tatuada Oh, lo que se tatuaban con esa bariloche para pegarle un sopapo Hoy en día parece más bien un circo en rumbo al abandono Sí, se ve un poquito de miedo Pero es hotel transitorio, digamos, ¿no? Para echarse un palito Es para echarse un fierrito y fue Aquí podría suceder una película de terror Pero vamos a ver, tal vez nos impresione El supuesto peor hotel de todas Las Vegas nos espera Sí, qué sería... Yo digo sí a mi mente, ¿no? Qué sería que el vaga con Leza y Leza diga No, el hotel lo más chorreante Las Vegas Las Vegas te estoy hablando de esto que es La París de Estados Unidos Todo lo que es la noche Todo lo que es lo chorreante, lo bien picante Que te lo mostramos acá Porque eso es lo que me gusta a mí Recorrer los colectivos, los barrios Donde está el ají, te vamos Vamos a darle Mentira, Toto Mentira, mentira, Toto No mientas Justo a punto de entrar se siente un... El juego de Las Vegas más chorreante Lo vas a tener acá O en el casino online 1xbet Suscribite No, Leza, para Evidente olor a zorrillo aquí A hierba quemada Sí, aquí en el pleno lobby Quemando noche y día Ah, este detalle está bien cool Chequen Las puertas son así en forma como de carpa de circo Si hay un evidente olor a cigarro duro cuando entras un poquito a humedad Saben el olor que debe haber ahí Saben ustedes que hay un mito ahí Que supuestamente la gente es muy adicta Esto es mito, viste De casino Se caga y se mea encima para no irse de las... Oh, terrible Imaginarse el olor de la caca ahí en el casino Esto es verdad, ¿eh? Es verdad Y se explica porque sí las alfombras están, pues sí, bien sucias, la verdad Se siente descuidad Bien chorreante Adón, ahora Estuve leyendo que este hotel se fundó en el año 1968 Caminando por el hotel se ven muchos grafitis, muchos rayones En el baño, en las paredes Sí, se siente como que vandalizado Como que tal vez no tengan mucha seguridad en ese aspecto Check-in realizado Llave de hotel en mano Y ya empezamos bastante mal El check-in estuvo muy... ¿Por qué su cámara enfoca también, mole? Muy tardado Y ni siquiera había tanta pila Una recola La cosa es que hay muy pocas personas trabajando Habían creo que cuatro recepcionistas en total Y hay unas maquinitas, ¿no? Muy cool para... Este tranquilamente puede ser un pibe de acá, boludo Este juega bien a la pelota El check-in tú solito y así Pero ninguna de ellas sirve Entonces sí, nos hicimos como 40, 45 minutos haciendo el check-in Innecesario, pero... Una banda, boludo Pero bueno, ya tenemos la llave Vamos a subir, vamos a ver qué tal La zona de elevador Qué bien que enfoca la cámara de la cucha Pone la manito ahí, se enfoca La saca, se enfoca Está cool, sí parece en efecto... Pues sí, un escenario como de película de terror Súbanse, vámonos al cuarto Piso 8 Tiene este típico sistema, ¿no? Que según con la tarjeta, pero obviamente no sirve Eh... Uy... Se quedaron cerrados en el ascensor... Se apagó la luz del ascensor... O lo verga... Pues sí, se siente viejón en el elevador Estábamos leyendo que este hotel tiene cerca de 3.800 habitantes ¿Qué? Es... ¿Qué? De verdad, putrimasivo Y no, eh... No, pero ir por ahí, boludo Bueno, pues tiene sentido igual, pero... No llegan a limpiar porque son tantas, boludo ¿No? Porque sean sucios En este pasillo sí parece que nos van a salir las mismísimas niñas del resplandor, ¿eh? Las gemelitas hay paradas Y sí, el aroma a humedad no cesa Por cierto, no lo mencioné Mira, yo no me echo un palito, bro Lo veo así y no me echo un palito Qué asco decir así Circus Circus es un hotel de tres estrellas Y por lo que he visto hasta ahora se siente completo Tiene un casino, pero de verdad enorme, masivo La ventaja es que muchas de las mesas en estos casinos son de baja apuesta Entonces, no es como los casinos lujosos de mínima apuesta 50 dólares Nah, 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 aquí 5 Igual no hay nadie, eh 2 dolaritos, 10 dolaritos y larmas, chido De igual manera tiene muchas tiendas A ver, las tiendas se sienten un poquito bajo costo No, desde cómo están los... Pero es gigante el... Como en la ropa, cómo son los juguetitos El coso, boludo, del edificio No vas a encontrar tiendas así lujosas de marca Pero está cool, están útiles Tiene también muchos bares y... Tiendas los locos Allí en las locas hay acá Restaurantitos Aunque sí debo decir que muchos de los servicios están cerrados Así te encuentras con muchos baños que están cerrados Con cinta que se ve que llevan meses en reparación Muchos restaurantitos Según que tienen un buffet Pero por supuesto no están Che, nada, esto está reabandonado, boludo No hay nadie Lavan plata, ¿viste? Cuando voy a decir Mmm... Funcionamiento Pero igual había un montón de cola, boludo Porque tienen 3.000 habitaciones 3.000 habitaciones Pa' ese raro, boludo Aunque ojo, en rango de precios Comparando con otros hoteles de Las Vegas Está bien, entonces supongo que es lo que obtienes por lo que pagas Se ve que este hotel hace muchos años era la creme de la creme Como el máximo lujo Pero ajá, hoy en día no es que se sienta feo Pero se siente descuidado Chequen esta... La década cagada Vista que ofrece el establecimiento Las Vegas Ante nuestros ojos Por ahora está re bien el hotel, boludo Casi ni se ve por la mugre del vidrio, ¿no? 156 años de peronismo Borroso se ve La cámara ni siquiera puede enfocar bien la vista de atrás En Las Vegas, pero a qué costo Aquí un carnal No está bien, ¿eh? Perdió un calcetín, miren Ay, se siente duro Ay, no No, amigo, pero vos también ¿Cómo vas a agarrar un calcetín? No quiero, yo no quiero No quiero enterarme por qué ese calcetín está duro, miren Ahí, dejémoslo hacer Y yo pedí que me pusieran Este calcetín Está huasquiadincín Oh, no Tiene sida ¿Pero un piso de no fumar? Tiene, tiene caca Aquí está claramente el letrero de no fumar Pero sí sigue apestando a cigarros Ah, y esto explica el por qué del aroma a cigarro en el piso de no fumar Vean cómo en la... En el detector de humo pusieron un chicle Ok, entonces... Nah No, 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 no No tienen que... ¿Quién es semen, Andy? Una goma de máscara ahí Para que no detecte, para que no eche agua Pero ese chicle ya tiene hasta mo, ¿eh? Ya hay un ecosistema creándose ahí dentro Sí, debe de llevar años ahí Que... Ándase ahí dentro Es como que habla con... Se le pegó muy el acento Hay un acento que hablan medio así Que creo que son los norteños Pero está re muy así, boludo Es como cuando da mucho tiempo a Córdoba y empezaba la cordobés Y nadie se ha dado cuenta Ah, otro chicle aquí al pal... Otro chicle Aquí arriba Es común, ¿eh? Los chicles en el techo Es que pues sí están como bajitos Como que la neta sí se antoja, ¿no? Vas caminando y... Y descubrí a una sola Toda la plata del casino caía Ahí ustedes lidien con eso Por todos lados hay manchas blancas misteriosas en la alfombra, ¿no? En la alfombra No quiero enterarme de qué son Pero hay muchas teorías De hecho, si buscas en internet así como Crímenes en el Circus Circus Te salen muchas... Chele Cosas extrañas que han pasado aquí Sí, boludo Tres mil habitaciones No ves que... Tres mila O sea, me sorprende No lo puedo dimensionar, boludo Entonces, no descartes ningún fluido humano en esas alfombras Ok, esto posiblemente es cloro Tratando de tapar esos acontecimientos Nos mandaron casi casi al final del pasillo, ¿eh? Y ese no Ahí mataron a Nisman Formes de establecimiento, si está Mucho caminar Pues venga Esta es nuestra habitación Ocho, ocho, tres, tres Eh... Venga Entré Ocho mil tenía Tenemos... A ver qué tal Y hay uno así Esperándolo para matarlo Se echó el palito Pues no está mal De primera instancia Si se siente un aroma Como a encerrado Como a humedad No a cigarro Eso sí, al menos este cuarto No huele a cigarro Ah, y me dieron dos camas Vean Realmente Nadie te checa en la entrada Entonces sí que podrías meterte a cuatro personas en este cuarto sin problema Por... Y sí, pero en los hoteles suele ser así, boludo 75 dólares Buen deal La cama... Siempre suelen tener como... O sea, son... Todos los hoteles son iguales, boludo Sé que suena como un comentario medio menemista, digamos, ¿no? Pero todos los hoteles son iguales Ay... Ay, no, sí está bien enganchado Yo creo que voy a muchos hoteles... Yo creo que voy a muchos hoteles... Pero no es un hotel de... Transitorio este Este es un hotel para dormir Uy... No, sí se siente como... Se sume demasiado la cama No sé cómo... Ay, cómo explicarlo Ay, sí, acá está el resorte Metiéndose por el joyo Va la prueba de los pelos Habrá pelos de extraña procedencia en esta cama Uy, pues sí Sí, sí hay pelillos Se ve súper bien, ¿no? Bueno Ese pelo me da tan melocomo, boludo Uy, vean este pelambre Ígile Y... Ah, sí, acá hay otro más No, sí Uy Pero estaba lleno de pelo Acá hay... ¡Ay, chele! Y otro chiquitito más Como una pestañita No, sí Y estas sábanas Se ve que no las cambian del todo Manchas Extrañas Y misteriosas ¡Ah, otro pelo aquí! ¡Ah, este sí está la... Lo más grueso son de huevos Largo este Hasta ahí Mira Liendres Y está chino Está rizado Será de adelante O de atrás Ese es el misterio Clásico, ¿no? El cobertor quemado con el cigarro Ese es muy común verlo Nah, pero sí diría que las sábanas No las cambian O no las han de lavar bien Porque sí, hay mucho pelo Mucha mancha extraña Queríamos quitar el cobertor del colchón Para ver No se quita Está como muy bien colocado Pero... Vean, sí tiene como estas manchas Pues misteriosas ahí Que... ¡Uy! No, sí, este cobertor de colchón No lo han cambiado Pero en meses En cuestión de los muebles Algunos se sienten Renovados Se sienten nuevos Otros más La verdad Sí se sienten bien viejitos Por ejemplo No, esta silla de aquí sí Claramente esta silla Ha visto mejores días Tengo acá mi televisor Sencillito, ¿no? El control así de hotel estándar Tenemos un closet Con ganchos Caja fuerte Hasta plancha te dejan Para que traigas la ropa lisita Tiene aire acondicionado Está un poco viejo el sistema Y huele mucho a polvo Pero mínimo no tendrás mucho calor El baño no se siente mal No, el baño está bien De hecho el grifo del agua Está renovado Pero sí tiene muchas partes Partes como oxidadas Partes de la pared ¿Se acuerdan cuando vimos El de Lesa en Rosario? Que iban al hotel Transitorio de Rosario Con el otro chabón Y era literalmente Una cárcel ¿Se acuerdan de ese, boludo? Ese es un machoide Como que están rotas Algún día hay que volverlo a ver, boludo Las bisagras de la puerta Están oxidadísimas Varias partes despintadonas Tiene aquí una mancha Así decimos exactamente Los mismos chistes Que hacíamos en ese momento Una mano en la puerta Que se ve algo tenebrosa Se ve que es de estas habitaciones Que han renovado parcialmente Yo en internet había visto Se vio una cara ahí atrás Y estaban pero muy, muy mal Esta no se siente tan decadente Ahora la vista Uf, sí tenemos que mencionarla Esto no es lo que te esperas De tu viaje a Las Vegas Y esta cosa roja aquí Refleja pero durísimo Así que estoy parado acá Y ya me acaloré con una luz Pero Mira lo que es difícil Que parece de un letrero neón de pollo Tiene algo de grafitis De repente Aquí alguien puso A-Town Cali Cami Y Berta Que vino de California En general Alexi y Cami El cuarto No está tan mal He dormido en mucho peores Por supuesto que no es un cuarto De super lujo Pero recordemos Que estamos pagando Un precio bajo Vamos a ver Que más tiene el hotel Te baña y te agarra Te agarra teta Oigan el hotel es mucho más grande De lo que creí en un inicio Pero si es gigante Tiene incluso un parque acuático Sin agua No se ve mal Se ve que está divertidón Ah y vean Entre los muchos servicios Que ofrece el hotel Tienen también Una capilla para bodas Si quieres una boda inolvidable Que esté para Pensé que una capilla Tipo para rezar Vamos a rezar Por el resto de los tiempos Circus, circus Es tu mejor opción De igual manera Me encanta Que mantienen muy bien La temática de circo Vimos ahorita en el casino Unas máquinas Que son como un carrusel Que están constantemente Dando de vueltas También tienen una zona De maquinitas Así como un arcade Que no está malo Se ve divertido Leonardo el casino Pero no hay nadie No sé cómo juntan plata Ese tipo de detalles Me están gustando Y nos dijeron Que hay incluso Un parque de diversiones Con montañas rusas Y todo Vamos a checarlo Wow No está mal Y está enorme Tiene unas atracciones Que sí Se ven buenas Montaña rusa Esta de aquí Se da la vuelta Y toda la cosa Vean eso El show center es No a eso no me subo Ahora lo que sí Es que está un poquito caro 60 dólares El pase Para subirte a las atracciones En teoría es gratis Pero ahora te dicen Pásale gratis Para ver Y ya si quieres subirte algo Yo no me subiría Y esta parte Yo todas las cosas Que son darme vuelta Capaz iba rápido Viste así Bueno está bien Pero cuando es darme vuelta Medio marearme No me gusta Él diré que se siente Más renovada Sí está cool Sinceramente es un buen Complemento al hotel Porque esto está Adentro del hotel Sigue siendo el Circus Circus Pues ahí lo tienen El Circus Circus El supuesto peor hotel De todas las vegas Que sinceramente Uno que tropalingui Me he hecho Yo no diría Que se lleve ese título A ver Bien Humilde Si está muy sencillo Está descuidado En muchas partes decadente Pero así como tal Que sea el peor Yo no diría Para irte al peor Tendrías que irte A esos moteles Que quedan lejos De las zonas turísticas Al menos este hotel Está bien ubicado Ofrece buenos precios Y si lo vas a usar Nada más parado ¿Por qué no te la renovaron? ¿Por qué? Ni de irte a turistar Todo el día Creo que está Más que bueno Para ustedes Como lo han visto Los leo aquí abajo En los comentarios Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos como siempre Ya lo saben En unos días Con un video nuevo Adiós Bye bye Nos vemos Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Pero no es tan Gede Nos vemos loco Nos vemos Buenas noches Y chao Si te ha gustado el video Suscríbete a este canal Y deja tu manita arriba Deja tu comentario Suscríbete al canal Y mira otro video Que eso me ayudaría mucho Así que muchas gracias Por estar aquí En el canal de Nachoide Este es el Nachoide De la otra Simplemente paso Para decirte esas cosas No pienses aquí Que hay algún intercambio Monetario o algo No es una publicidad Así que nada Nos vemos en el próximo video Gigi Gigi Gracias por su azul Beso Tommal ¡Suscríbete!